El próximo domingo en el Gran Parque Central jugarán Nacional y Peñarol el clásico del fútbol uruguayo por el torneo Clausura los dos vienen con 11 puntos detrás de Anubio en la tabla de este torneo en particular y en la acumulada del año Peñarol le lleva 5 puntos a Nacional hay como una necesidad probablemente de Nacional para ganar este partido en especial para darle casa a Peñarol en la anual y la posibilidad de Peñarol primero de ganar el primer clásico en el año que no ha podido desde que inició esta temporada más allá de que ha sido la mayoría empates y un clásico ganado por Nacional en el verano la posibilidad de sacarle 8 puntos en la anual abrir cierta ventaja en el Clausura de un partido que no es tanto pero como empezar a asegurar una temporada que con la Libertadores un poquito más adelante ahí vas a perder puntos, así que el clásico es medio también que obligatorio yo no sé si vos ves, no sé si un favorito o un responsable principal para ganar este partido para mí el responsable fundamental por obligación más que por otra cosa es Nacional en este caso juega de local que eso debería influenciar de alguna manera y yo te lo voy a poner un poquitito más drástico yo te diría, capaz que me estoy adelantando un poquito a los hechos porque queda tela para cortar todavía pero yo te diría que si Nacional pierde este clásico pongale un moño al torneo y vayamos cerrando por ahí salvo que suceda algo extremadamente extraordinario porque a Nacional ya no le queda mucho como descontar 8 puntos de ventaja va a tener que jugar perfecto de acá hasta el final y además depender de otros equipos que le logren sacar puntos a Peñarol algunos de esos equipos que están virtualmente descendidos o por lo menos hoy en posiciones de descenso en este caso Deportivo Maldonado y algún otro de los que le queda a Peñarol por el camino entonces descontar 8 puntos en las 6, 7, 8 fechas que van a quedar para terminar el torneo clausura yo no la veo tan fácil y porque además también le va a quedar a Nacional algún que otro partido de esos que te pueden poner una vara en la rueda y te pueden sacar algún puntito ya los empates le duele a Nacional entonces para mí por eso Nacional tiene la obligación más que cualquier otra cosa Sí, obligación sin duda por todo lo que decís la localía se juega sin hinchada visitante la verdad que los dirigentes que son los viste cuando se habla de violencia y del respeto y no sé qué y no sé cuánto los dirigentes son los primeros en boludearla porque si nosotros entre los hinchas nos peleamos discutimos, nos chicaneamos a veces, bueno, puede ser folclore otra vez es mala intención bueno, depende de cómo se tome pero los dirigentes deberían ser los que dan el ejemplo y que Nacional, por ejemplo, haya dado haya puesto el derecho de admisión para dos trabajadores de Peñarol o tres, en realidad porque mandaron un mail para avisar que no sé qué había incumplido Nacional no sé cuánto boludeces de esas ya me parece que estamos en tono niñería pero bueno, eso ya eso habla de los dirigentes del fútbol uruguayo en especial de los grandes más allá de los resultados a nivel internacional creo que la anual se puede liquidar pero para Nacional la clausura sigue vivo lo que sí, si gana Peñarol sería un golpazo a nivel anímico porque Peñarol después de la clasificación contra Flamengo ganar el clásico Peñarol desde que volvieron los clásicos al parque central tres clásicos, cuatro se han jugado por campeonato uruguayo no ha ganado y sería un golpe en la mesa importante o sea, seguir con la ola de ánimo por las nubes y Nacional este es el partido que tiene como para decir por lo menos nosotros le ganamos a ustedes nos jodan a mano, nos rompan los huevos como que hay responsabilidad de los dos y a mí por lo pronto Peñarol me está debiendo a nivel local y con Nacional y con los clásicos porque ya jugamos la final del intermedio ese partido por penales eso de está todo muy rico che, pero muchachos vamos a ganar un partido de estos porque ya me tienen podrido o que me festejen un empate o que me ganen o que me ganen bien o que me lo ganen por penales es hora de imponer un poquito de condiciones contra todos en lo local y digamos que exigir ahí más allá del momento dulce que estamos viviendo en Copa Libertadores pero son dos campeonatos diferentes y Peñarol tiene trecho todavía para jugar antes del partido contra Botafogo en la semana siguiente las últimas dos semanas de este mes de octubre ¿Cómo ves el partido? hay algunos que están lesionados en Peñarol hay algunos tocados pero parece que no hay muchos misterios en los equipos más o menos tanto Aguirre como Lazarte no creo que tengan muchas dudas Es que creo que los dos tienen bastante claros que hay un plantel que es el titular y podés tener bajas sensibles que tendrás que sustituirlas de una manera u otra en el caso de Peñarol ya se sabe que el Zorro Suárez no va a estar que está desgarrado igual que la China va es que ya anunciaron que no llega al Clásico por lo tanto no va a haber quien juegue por el lado izquierdo de vuelta pero sí a mí este Peñarol a ver yo no quiero pasarme de crítico pero a mí Peñarol me da la sensación de ser un equipo ciclotímico muchas veces yo siempre me acuerdo mucho de conversaciones que he tenido contigo donde vos me decís bueno pero no es el mismo tipo de intensidad no es el mismo tipo de rival la convicción y la adrenalina no están en el mismo nivel cuando vas a jugar por los Libertadores una semifinal o un cuarto de final que cuando vas a jugar por el campeonato uruguayo y yo todo eso lo entiendo pero a mí igual me sigue costando digerir que el mismo plantel o los mismos más o menos jugadores puedan jugar el segundo tiempo que jugaron contra el Atlético Mineiro contra Rosario Central en el campeón del siglo contra el Atlético Mineiro en el campeón del siglo y esta semifinal contra el Flamengo los dos partidos de vuelta y después no le pueden ganar a Racing y sufran con Miramar Misiones es tipo acá hay algo que está descompaginado me cuesta no entiendo cómo sucede eso no nos vamos a meter en las polémicas arbitrales pero está claro que Peñarol contra Racing hizo méritos para ganarlo y el fútbol como hablábamos al principio de esta conversación a veces tiene cosas que quedan un poco fuera de la lógica a mí no me pareció que Peñarol yo tengo que tomar también el contexto del partido en el que se jugó el lunes pasado la cancha era un cualquier cosa el equipo te encontraste un equipo muy defensivo y en comparación al 5-0 con Cerro el 5-0 con Cerro se dio entre otras cosas además de lo bien que jugó Peñarol hiciste un gol al minuto o sea abriste rápido el partido el rival jugó una hora con 10 tuviste muchas cosas a favor como para poder englobar una goleada y Racing un cuadro que hasta hace no mucho estuvo compitiendo a nivel de Copa Sudamericana lo había hecho de manera de muy buena forma de hecho quedó eliminado de una manera poco creíble con Guachipato en el Centenario en un partido insólito un técnico que suele plantearle buenos partidos a Peñarol sin importar quién es el técnico que tenga en frente como Eduardo Espinel entonces todo eso me parece que uno puede explicar el por qué Peñarol y aparte que jugó con un equipo diferente salvo Guzmán Rodríguez el resto eran todos suplentes en comparación a esos partidos donde Peñarol dio el tono entiéndote un punto entiendo dónde vas pero me parece que las cosas pueden cambiar en el clásico porque ahí cambia el estímulo la intensidad y todo eso que decías que puede darse en copa el clásico tiene todos los condimentos para eso también ojalá que sí yo tengo otra explicación un poco más frontal si querés y es que a ver lo tengo que decir en voz bajita esto porque hoy no se puede hablar mal de Diego Aguirre pero a mí todas las decisiones que ha tomado Diego Aguirre en cuanto a cambios no en cuanto al once titular pero en cuanto a los cambios que propone especialmente en el torneo local a mí no solo me parecen desastrosas sino que ya me están empezando a romper las pelotas claro porque de vuelta en algún momento lo hemos conversado por fuera y parece que la conversación está porque uno tiene un fetiche con tal o cual jugador o piensa que va a ser yo incluso me voy a despojar de eso yo no te voy a decir qué nombre tendría que estar primero lo que sí tengo claro es que tenemos por lo menos cinco o seis jugadores que están antes en la rotación en nivel de juego en resultados en calidad hoy por hoy de rendimiento en capacidad de piernas que por lo menos te voy a decir dos y hasta capaz que tres de los que generalmente entran primero muchas veces arrancan de titulares en los partidos por lo menos en el medio local y a mí lo que me empieza a generar fastidio de eso y de vuelta yo sé que lo tengo que decir bajito porque Aguirre está en estado de gracia en este momento porque eliminó al Flamengo pero a mí lo que me empieza a fastidiar de eso es yo puedo entender todo el argumento Tabárez son mis muchachos y yo me muero con mis muchachos que es básicamente lo que le pasa a mucha cantidad de técnicos ahora ponele que tu muchacho es vamos a hablar de uno que no tenga que ver con Peñarol para que nadie se lo tome a pecho o no tiremos nombres que capaz que después no se trascienden o alguien se ofende o lo que sea si tu muchacho es Luis Suárez y Luis Suárez viene haciendo dos goles por partido no tenemos nada que discutir estamos todos de acuerdo con que Luis Suárez es el número el número nueve titular el día que Luis Suárez baja un par de peldaños me puede decir bueno no está haciendo dos goles por partido porque al físico no le da igual con el físico al 70% es mucho más que el que le sigue que es el Kiko Oliveira estamos todos de acuerdo no tenemos nada que discutir ahora durante cuántos partidos Luis Suárez tiene que no darte ningún tipo de resultado no dar un pase de gol y no meter una pelota dentro del arco para que vos digas bueno va siendo hora de que Luis Suárez se tome un descansito y esa es la parte que yo no entiendo y es la parte con la que me termino calentando muchas veces yo me acuerdo todo el año pasado por ejemplo a Lucas Hernández lo puteamos tan sancrito porque estaba pasado de peso estaba fuera de forma y no daba resultado en el momento que el tipo empezó a mejorar y empezó a dar resultado y empezó a colaborar para el equipo lo quitamos de la lista negra y dijimos está bien se está ganando su lugar y está dando resultado no está para jugar 90 minutos no el físico sigue sin darle pero entra 45 minutos y te da una mano bárbaro no es un tema contra Lucas Hernández para mí es un tema de dar resultados no dar resultados y particularmente en el caso de Ramírez por ejemplo que es el que más atragantado tengo de todo el plantel en este momento dígalo, dígalo Ramírez, Ramírez sí se lleva nueve meses en el plantel se lleva dos goles por el campeonato local ninguno por ningún otro campeonato y una asistencia no marca nadie no corre tiene caja tercera porque vos me decís bueno Damián García este no 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 ha hecho goles en los últimos dos años sí pero no es esa su función y el tipo rinde en lo que tiene que hacer claro bueno Ramírez no entonces ¿cuántos partidos más le voy a dar a Ramírez? 81 minutos adentro de la cancha como en el partido pasado contra Racing para que el tipo trote y pegue una pelota en el palo llega un momento viste que digo bueno suficiente de Gastón Ramírez Alan Medina el Toto Fernández Nacho Sosa Pérez que está jugando a buen nivel y está rindiendo no viene en primero ninguno de esos nunca siempre lo tenemos que fumar a Ramírez en dos panes sin importar lo que haga dentro de la cancha de vuelta lo mío es muy bilardista a mí yo me fijo en los resultados no tengo nada en contra de Ramírez como persona pero los números no mienten quizás quizás lo que piensa Aguirre por lo menos en los últimos partidos bueno en el último especial contra Racing fue darle más minutos para ver si después en un partido más pesado le puede aportar otra cosa yo no veo a Ramírez por ejemplo saliendo del vamos en el clásico Aguirre pienso que este partido internacional lo va a tomar como partido de copa partido internacional donde van a estar los que corren y no los que no corren sí entiendo pero cuántas veces más vas a esperar que Ramírez te dé ese algo que estás esperando que te dé que nunca llegue para empezar yo creo que contra Racing no jugó tan mal si le faltaba la caja de quinta la cuarta estoy de acuerdo pero tampoco fue que no ganamos porque estaba Ramírez en la cancha no era ese contrapeso que vos decís este tipo está tirando para atrás el cuadro pero no comparto esa línea de pensamiento porque yo justamente al capitán de Peñarol y la razón por la que Ramírez vino a Peñarol le exijo bastante más que eso yo no me conformo con que simplemente no sea el contrapeso no no necesito que dé dos pases de gol papá entiendo pero tampoco han entrado jugadores o sea que le vamos a exigir al Toto Fernández no han entrado jugadores de los que de los que vienen después de Ramírez en el partido con Racing que vos digas ah mira este podría haber jugado 20 minutitos más y capaz que la historia cambiaba pero viste pero yo vi tu análisis del partido post resultado con Racing y vos decías una cosa que para mí fue media contradictoria que es que te dio la sensación de que al Toto Fernández le toma un tiempo entrar en ritmo pero por otro lado Aguirre no le da esos minutos que necesita para entrar en ritmo entonces es tipo y que hacemos entonces que siga jugando a 10 minutos y le siga costando entrar en ritmo capaz que si el loco en lugar de jugar 10 minutos juega 60 y capaz que entra en ritmo y capaz que la rompe toda el asunto el asunto el asunto ahí me parece que como dije también que para mí Aguirre hizo tarde los cambios 10 minutos para el que sea olvidate que sea el Toto Fernández olvidate que entre no es no es medida para cambiar un partido para mí Aguirre se durmió con los cambios cosa que suele hacer se manca con los cambios eso es es uno de sus defectos me parece que lo que ha mostrado en los últimos tiempos él tiene como un set de cambios ahí los pone más o menos los va tirando al mismo tiempo y parece que lo estuviera programado y no respondiendo a necesidades del partido sino quizás a necesidades de una planificación a Valle no a saber qué porque si si alguien le pusiera el micrófono adelante y le diga ¿por qué Ramírez jugó 60 minutos contra Racing y por qué ahora jugó 80 y Aguirre responde 81 jugó contra Racing bueno sí y Aguirre responde mire le di 20 minutos más porque le estoy dando rodaje para que sea titular contra Botafogo en Brasil estoy diciendo un disparate pero aparte para que te dé algo a vos y que nos dé un poco más de likes ojalá sea un disparate si Aguirre responde eso y después Ramírez va a jugar contra Botafogo responde la rompe toda y nosotros entendemos que eso fue porque estuvo planificado bueno lo entiendo ahora el por qué un día son 20 más y otro día son 20 menos un día es en el segundo tiempo otro día en el primero y no hay otro en la rotación antes y son cosas que capaz que no entiendo pero que tampoco por lo pronto a mí me cambia mucho lo que puede llegar a suceder en este partido que se viene que es en definitiva el que tenemos que analizar en la mayor profundidad que se nos pueda que nos podamos poner adelante y donde quizás Ramírez para mí Aguirre debe haber dicho bueno yo previso Ramírez para el clásico le toca dar rodaje porque hace 8 días que no juega le toca el rodaje y lo va a poner aunque a vos no te guste lo va a poner media hora en el parque central entonces una cosa es de vuelta porque yo me baso en resultados y para mí esto es muy personal pero de vuelta no quiero que soñe que tengo nada en contra en particular de Ramírez mi problema es con su estado de rendimiento actual si mañana tiene 6 meses de donde la rompe todavía es el primero en aplaudirlo por el buen momento que está viviendo Ramírez el problema es que eso no llega y no sucede y a mí lo que me parece y la razón por la cual me duele la idea de pensar de que me voy a fumar 30, 40 minutos de Ramírez me gusta o no me gusta es que para mí es como dicen en el fútbol americano la velocidad mata cuando tenés un equipo rápido y tenés un equipo ágil tenés posibilidades cuando tenés un equipo lento y empastado está bravo yo te entiendo a lo que voy a decir que una cosa de lo que nosotros podemos decir y yo lo que tengo de tratar de entender es que es lo que hace el técnico entonces dentro de lo que va a pasar el domingo para mí este para mí Ramírez va a jugar 30 minutos no va a ser titular por lo pronto en el once que yo por lo menos pensaba que iba a jugar de Peñarol contra Nacional este domingo era el once que jugó contra Flamengo los dos partidos y no va a haber mucho misterio el problema fue que se lesionó vaes que ya no va a poder jugar contra Flamengo el problema fue que se lesionó vaes y ahí se abre una carta que yo no estoy de acuerdo contigo aunque no haya sustitutos porque si este problema lo teníamos el semestre pasado estoy de acuerdo estaría de acuerdo contigo diciéndote ah Rodrigo la verdad se nos rompió el que jugaba por izquierda y ahora de hecho todo el semestre pasado estuvimos inventando gente por izquierda porque no teníamos a nadie ¿y a quién vas a poner? y ahora tenés a Alan Medina que lo ha puesto en los dos partidos del torneo local y que ha rendido de manera correcta ¿sí juega por la izquierda? jugó los dos partidos por izquierda porque por derecha jugaba o el cangrejo o Mayada puede jugar Sequeira por izquierda que fue parte de los inventos que hizo justamente porque no tenía volantes por izquierda el asunto es ¿quién es el que le si vos jugás con un tipo que no es zurdo pues ya no lo tiene un zurdo para poner el único zurdo que tenemos que poner es Lucas Hernández en esa posición porque es el que ha puesto entonces mi análisis es si vos no pones a Lucas Hernández en esa posición tenés que tener a un tipo que le pase por afuera a ese volante que se va que va a tirar diagonales hacia adentro ¿por qué? porque es derecho y Alan Medina y este muchacho Baez y Darias el que pongas en un sorteo de jugadores competitivos el chicle Sequeira te nombré 3-4 que pueden jugar ahí todos van a tender a tirarse hacia el centro de la cancha entonces si vos tenés Olivera de lateral izquierdo te va a pasar que Olivera no va a llegar a pasarlo por izquierda va ahí ahí entonces te queda rengo el cuadro entonces quizás la solución sea que juegue Lucas pero Lucas está pasando en los últimos partidos que se tira para adentro de la cancha es como que precisa Lucas que le pase uno por afuera porque Lucas juega de 10 no juega volante externo entonces pero más allá del problema me parece que Peñarole esta vuelta puede solucionar de distintas formas esa ausencia y le puede dar un problema nacional a resolver bueno si entra Lucas el problema es este este y este ahora pero y si juega Sequeira que pasa y si juega este y si juega el otro me parece que Peñarole en la duda se puede hacer menos predecible según quien ponga a la previa yo imagino el técnico nacional bueno no va a jugar Baez está bien y quien va a entrar por izquierda lo mismo que nos estamos preguntando nosotros o va a cambiar el esquema va a cambiar el dibujo va a cambiar la figura no lo creo para mí va con los 10 contra Flamengo y a la izquierda pone o a Lucas o a este muchacho Alan Medina Sequeira no para mí va a Medina porque es el que ha puesto ahí en los dos partidos anteriores y a Irre siempre da señales del equipo que va a poner en los partidos anteriores en los partidos previos a Flamengo puso el 11 que iba a jugar el mismo 11 contra Miramar y contra Rambla el cambio fue Rambla perdón el cambio fue Méndez por Coelho por un tema de expulsión jugaron esos ahora por el torneo local estaba poniendo ciertos jugadores siempre a la misma función porque él quiere ver quiénes son los sustitutos de un dibujo un 4-4-2 4-4-1-1 que lo tiene clarísimo cuando juega Benati no juega de punta juega flotando ahí en tres cuartos uno nunca sabe medio qué hace a Benati entonces el que ha jugado por izquierda sigue flotando aparte voy a decir tiene físico de 9 pero no parece serlo entonces creo que por izquierda ahí está resuelto porque tiene chances las diferencias que le puede dar cada uno de los jugadores por acá preguntas y vos decís que vas a ir con Darius en el doble 5 y no con con Pérez y yo creo que sale con Darius en el doble 5 con Damián y Pérez a Darius es otro de los que los probó por aquella punta de la izquierda también en algún momento por eso te lo incluía en todo el paquete de todos los que pueden ir por la izquierda pero me parece que Darius le ha funcionado por el centro entonces Darius es a los 15 del segundo tiempo sale y ahí entra Ramírez para mí debería entrar Pérez no Ramírez ¿está? estamos de acuerdo digo te voy a hacer una aclaración si a los 15 minutos del minuto del segundo tiempo Peñarol va 4-0 arriba si que entre Ramírez y que haga lo que tenga gana porque justamente esa es otra cosa por eso yo siempre te digo que para mí la lectura de los partidos en tiempo real es importante si precisás jugar con caja de sexta Ramírez no puede entrar por defecto ahora si precisás uno que la duerma contra la línea lateral en la mitad de la cancha y toque para atrás y descargue y se desmarque y reciba de vuelta si claro que Ramírez va a hacer eso porque lo hace jugar en un metro cuadrado y habilidad en las patas para hacer eso tiene pero justamente yo justamente por eso creo que ahí lo pone Aguirre para que no ¿cómo decirte? lo que pasa es que si lo pones en el 5 el problema que tiene es que no tenés dinámica en la salida y la marca nunca fue un fuerte de Ramírez ese es el problema el asunto es que si vos lo pones más arriba el problema es que si lo pones más arriba te frena más el cuadro todavía de lo que te lo puedes frenar en el medio es como que paga peaje todo el tiempo pero me parece que el otro día con los suplentes la pedía más porque atraía más mirada o más para que se la den ahora va a estar Leo atención ahora va a estar Leo que es el que las quiere todas y no te la presta entonces ahí se reparte un poco y le dice está Leo no está Ramírez está un ratito y si juegan junto es media horita 20 minutos no todo el partido para ver un poquito lo que ha pasado en esta semana por ahí Braulio dice me hace falta tu día analizando Peñarol Racing ya lo hice lo podés ver Braulio el audio bar ya lo escuchaste para qué lo voy a analizar ya lo escuchaste y vos tenés tu opinión lo que yo diga no va a cambiar tu opinión y hay un detalle bien importante que es lo que acabas de decir más allá de tu opinión Pablo lo veamos las veces que lo veamos y nos calentemos todo lo que nos calentemos el resultado no lo cambia nadie ahora exactamente dosifiquen las calenturas muchachos exactamente para mí fue penal para mí el offside lo podemos discutir mirá yo te le cuento a Braulio yo le decía a Rodrigo hoy mirá el la introducción de la tecnología incluso la de los macaquitos de la liga española ahora que es la misma del mundial da la suspicacia ¿quién me dice a mí que ese macaquito está ubicado en el lugar en la posición exacta que la camiseta que el hombro que la forma física del jugador que te está mostrando en la pantalla nadie y offside es dos pelos de rodilla amigo no se afeitó antes de salir de partido vamos arriba ¿qué pasó? bueno lo que ha hecho el VAR es simplemente cambiar el eje el tipo de discusiones que tenemos y ahora son todos expertos en perspectiva en la red la T y la escuadra y nadie sabe hacer una cónica pero todos hablan del VAR y tiran rayas sobre los dibujos de la línea del pasto que está hecho con una maquinita que vos no sabés si sale perfecta pero todos tiramos las líneas del pasto y con eso nos quedamos nos quedamos chocho si yo quiero ver offside voy a ver offside si yo quiero ver conspiración la voy a ver entonces lo que yo diga es totalmente indiferente a lo que ustedes pueden llegar a pensar ustedes piensan que no fue offside no fue offside muchachos no fue offside ustedes piensan que fue offside y está bien yo les comparto mi opinión ya la compartí en ese video pero hacer contenido de contenido de contenido de contenido ya publicaron los adios bar comentale ahí en la publicación de la offside si les son los ladrones que bien que cobraron ya está no hay mucho para inventar me parece y entrar en esa manija es la misma que entra Nacional que hace 34 clásicos no le cobran un penal que están calientes con el penal que no le cobraron según ellos a Carneiro y si Rodrigo y yo acá decimos que no fue penal el hincha Nacional viene y te comenta lo que pasa que vos sos manja por eso no fue penal aclaro vos porque sos bolso si fue y tenés la razón entonces es una discusión de sordos que no conduce a ningún lado me parece totalmente innecesario y lo otro que quería ver el amigo Braulio era el derecho a admisión ya lo hablamos y Lazarte picando el clásico diciendo que le tenemos miedo yo que sé Lazarte que diga lo que quiera que crees que te diga que va a influir lo que podamos decir Rodrigo yo lo que diga Lazarte lo que dijo Aguirre cuando le preguntó Pastorino que cómo viene Nacional yo que sé el problema de ellos y es lo que tiene que contestar no hay no hay mucho misterio hablando de Nacional tampoco tiene mucho misterio la línea el equipo medio que se canta no te digo de memoria pero va a volver Polenta sin duda comparación al partido con Progreso Polenta ahí tenés el ejemplo de un tipo que puede llegar a ser super lento de que tiene dos cambios menos pero para estos dos partidos tiene que jugar sí o sí ah pero juega de dos sí sí no juega de doble cinco ni de dos el asunto sí pero el asunto vos jugás de zaguero en qué zona de la cancha porque si me decís Polenta de zaguero en un partido como el del otro día de Peñal contra Flamengo y Aguerre está a veinte metros tuyo no pasa nada ahora dependiendo de la de la forma en la que se para Nacional en la cancha y a eso sería otra cosa discutir cómo jugarle a Nacional eh es ahí donde vos podés explotar a Polenta o no porque si vos lo estás atacando si vos te estás lo estás peloteando y Polenta se defiende ahora si Polenta juega parado sobre la mitad de la cancha bueno papi tenés que explotar esa espaldita porque hay franquicia yo sabés que creo justamente una de las cosas que estaba pensando con respecto al posible planteamiento ya de la dinámica de juego de Aguirre yo creo que si le dan a elegir va a tratar de hacer lo mismo que hizo con Flamengo ¿sabés? decirle toma la pelota es tu cancha es tu responsabilidad yo con el empate me voy chocho de la vida de acá porque te sigo manteniendo a distancia en las dos tablas y no me cambia en lo más mínimo vos sos el que tiene la obligación vos sos el que tiene que descontar tres puntos y yo te voy a tratar de jugar de contra voy a tirar a Maxi por la arriba que baja alguna pelota voy a tratar de llegarte por afuera con el cangrejo con el que pueda las espaldas de justamente tus dos centrales que no sé si van a jugar Polenta y Coates si por supuesto van a jugar los dos Martínez bueno son lentos los dos entonces es por ahí me parece que eso sería si tuviera que apostar porque yo no sé lo que piensa Diego Aguirre porque no lo conozco personalmente y no hablo con él pero si tuviera que apostar diría que es probable que en ese escenario se sienta más cómodo que saliendo a dame la pelota y yo voy a proponer y yo voy a ver cómo te ataco y cómo te desmantelo la defensa me parece que en ese escenario se sentiría un poquito menos cómodo para mí Aguirre ha demostrado que con el mismo equipo puede jugar a distintas cosas el mismo cuadro contra Flamenco jugó contra Die Strong de Montevideo y le hizo cuatro la diferencia fue al lateral izquierdo jugó Lucas en lugar de Oliveira entonces Peñarol puede proponer puede proponer otras cosas pero fíjate con la diferencia de un jugador no no lo que te digo es que yo creo que si le da la elección va a elegir jugarla de contra a mí me parece sí eso es una posibilidad y es una posibilidad durante el partido porque vos no estás jugando todo el partido de la misma manera ¿verdad? creo que Flamengo el otro día mostró el camino de cómo jugarle a Peñarol para evitarle la contra y me parece que antes de llegar a Cuates y a Polenta Nacional tiene a Zanabria y Oliva que le puede solucionar el problema que le podría generar Peñarol como lo hizo Leo Ortiz en el campeón del siglo mucha gente se lo hablamos nosotros también que el asunto no fue que el problema de que Peñarol no haya atacado no haya sido porque Peñarol atacó mal sino que además que Peñarol quizás no haya atacado mal es que Flamengo defendió mejor ¿por qué? porque en lugar de jugar Eric Pulgar en la mitad de la cancha jugó Leo Ortiz y Leo Ortiz Leo la tocaba Fau al piso este la tocaba corte este no sé qué anticipo bueno Nacional tiene dos de esos no de la calidad de Leo Ortiz tiene dos buenos volantes Zanabria y Oliva entonces tiene dos tipos de corte para cortarte a vos las posibilidades de contra antes de que nos pongamos a conversar si Polenta de Cuates son muy lentos entonces la postura de Peñarol replegada para mí puede llegar a ser un alma doble filo ¿por qué? porque invocarte te puede invocar en cualquier momento porque el diente López tiene la posibilidad de hacer alguna cosa que se salga del contexto porque Betancourt capaz que se equivoca y de oportunista hace un gol ese tipo de cosas pueden pasar el asunto es cómo vos lo contrarrestás y muchas veces me parece que Silvera es el que saca a alguno de los zagueros a pasear y retiene la pelota permite que los volantes externos suban y ahí es donde Nacional tiene creo con qué poder desactivarle esa contra a Peñarol sin embargo si Peñarol sale a atacarlo o le propone en algún momento del partido hacerle daño me parece que puede llevarse mucho más productivo que Leo jugando más cerca o más en la mitad propia de la cancha de su propia cancha que de la mitad de la cancha para adelante porque Leo una cosa es lanzando y otra cosa es aparte de lanzar o filtrar tener la posibilidad de estar al tiro de patear al arco Leo jugando en cancha propia no puede patear al arco no le puede patear a Mejía entonces por ahí me parece que está el equilibrio del partido que tan atrás le salís a marcar Peñarol no creo que se vaya a meter sobre el área grande como hizo contra Flamengo pero tampoco se va a ir con todo adelante como lo hizo contra Die Strong me parece que va a haber un cierto balance y que Peñarol está capacitado de hacerlo el asunto es que le puedas hacer daño y en lo posible lo más rápido que se pueda porque creo que cuanto más largo el partido más va a ir replegando a Peñarol y más lo va a ir llevando el juego nacional Peñarol no parece que tendría que salir a sorprenderlo a golpear de entrada como hizo contra los bolivianos y a partir de ahí sí jugar especular en bueno ¿sabés qué? toma la pelota hace todo lo que quieras y te va a contragolpear ya pasó en el clásico pasado en el intermedio que hizo eso y terminó pagando en el arco propio por no tener el desdoble para pasar al otro lado de la cancha creo que ahora tiene un poquito más ajustado el juego pero yo no sé si sería tan fácil porque al final del día los dos jugadores son bastante parejos yo no veo una cosa tan superior uno al otro más allá del momento de Peñarol en la libertad ahora yo donde sí veo superioridad y para mí es un tema de preocupación es en promedios de estatura me parece que Peñarol por el rival lo va a sufrir a Nacional si entran los titulares que yo pienso que van a entrar a Nacional me parece que además de tener gente con carrocería bastante más importante que el promedio de Peñarol tienen otros que no son de tanta carrocería pero que se saben posicionar bien se saben mover en los córner son buenos anticipando el caso de Bentancur es uno de ellos por ejemplo que a mí me cae muy mal ese muchacho pero es bueno en lo que hace es bueno en lo que hace entonces me parece que ese tipo de cosas son algunos de los detalles que si el plantel yo pienso lo mismo que vos en definitiva yo creo que no va a haber grandes sorpresas en los nombres van a entrar los 22 que suponemos que van a entrar capaz que con un cambio o dos entre los dos me refiero una ficha que cambian cada uno de los equipos y si eso sucede fue un poco lo que te dije el otro día contra Flamengo de Peñarol a mí cada vez que Peñarol logró llegar a ganar un córner contra el Flamengo yo decía ¿qué carajo hacemos con el córner? que lo tiro olímpico Leo porque no tenemos a quien levantarle un centro y en este caso me preocupa un poco lo mismo sobre todo porque hay que aguantarlo en el área propia y después si tenés ese tipo de oportunidades en el área contraria no se ve mucho cómo se podría capitalizar eso sí eso por un lado para mí las dudas para hablar un poquito de las dudas de Nacional Polenta va a jugar va a jugar en el lateral izquierdo seguramente Baez para mí la duda es si juega el Ojito Rodríguez o no porque me parece el Ojito Rodríguez es un futbolista que está siendo desperdiciado jugando a pierna cambiada Galeano no lo he visto muy bien en los últimos partidos y quizás Lazard te pueda sorprender poniendo el Ojito a volantear por derecha un tipo que tiene buena pegada que tira buenos centros que tiene buena dinámica que conoce bien el fútbol uruguayo ha jugado toda su carrera básicamente tanto en defensor como en River ahora en Nacional y es un muchacho que me parece que son de esos tipos como decís son jugadores cumplidores y que te pueden aportar con la pelota quieta que te pueden aportar con centros a la carrera con marca con desdoble y que te puede generar problemas a tu defensa por el otro lado Alexis Castro Bentancur López Oliva y Zanabria lo único que me parece que carece Nacional con ese medio campo es un poquito de creación es más combativo y la creación viene más por la banda ¿Vos decís que no va Zavala de arranque? No creo que Zavala porque justamente Lazarte en los últimos partidos no lo ha puesto y creo que el único que reservó realmente fue a a Polenta dentro de los cambios que hizo Lozano dejó por letra izquierdo y lo otro que podría ser quizás para darle un poquito más de marca a la defensa y soltar en ataque sería poner a Mateo Anthony de lateral izquierdo y a Baez de volante por izquierda entonces saca Castro deja a Anthony para cerrar la defensa porque Lozano también es un lateral que se proyecta pero que también defiende bien y los clásicos son de ese tipo de rendidores fuerte en la mitad de la cancha y después Baez y el ojito con libertad para ir y volver para atacar tenés los cuatro que tres siempre van a quedar fijos atrás aparte Anthony es zaguero te pueden quedar los tres zagueros soltás a Baez soltás a Lozano y tenés la defensa armada con los dos volantes centrales entonces por ahí le generás problemas a Peñarol esa puede ser una de las variantes de Nacional en el partido por el lado de Peñarol me parece que las variantes podrían estar en los que jueguen por las bandas porque quizás Mayada pueda tener una oportunidad sobre el cangrejo que lo he visto bien pero como bien decís vos a mí me preocupa la altura la altura de Peñarol y el juego aéreo porque no tenemos cómo contrarrestar ese tipo de cosas ya ha sobrevivido partidos Peñarol con el mismo problema contra Flamengo por ejemplo y otros equipos pero bueno en el clásico no sé qué es lo que puede llegar a pasar yo en el caso de Peñarol sabes que creo que está mucho más sustentado ojalá me equivoque pero creo que está mucho más sustentado en el nivel y el rendimiento que den determinado tipo de individualidades durante el partido y con esto no le quiero echar carga ni a Leo Fernández ni a ninguno de los referentes digamos del plantel pero por ejemplo si Daria juega un partido como la vuelta que jugó contra Flamengo tenés un más uno dentro de la cancha que si anda desenchufado y desconectado lo perdés lo mismo con el cangrejo Cabrera yo siempre me acuerdo las palabras de Santi del Paredón cuando ofreció un iPhone 41 no sé qué modelo más nuevo que había si alguien podía encontrar un centro bien tirado del cangrejo que es un tema pero justamente son ese tipo de temas que te hacen una diferencia si el cangrejo entra enchufado y entra desnivelante y entra con velocidad es un escenario para Peñarol y si entra desconectado y se aísla en una punta y queda lejos y no se conecta con el lateral que juega por ese lado es otro escenario completamente distinto y cuando a Peñarol se le empiezan a pagar rendimientos individuales termina recayendo todo justamente en lo que pasó en el último clásico que es que Leo Fernández la cual que de tiro libre de 25 metros o de 30 metros y con eso te ahorra un problema ojalá Peñarol no caiga en ese tipo de cosas y de vuelta si las individualidades que entran no están en el mejor momento que Aguirre esté lo suficientemente despierto y astuto va a decir por lo menos vamos a mover a ver si uno de los que tengo en el banco entra para desnivelar o para cambiar el curso del partido si y lo otro también es por acá Martín Lacasse habla de las distracciones de Nacional en las coberturas cuando le cambian rápido de frente es notorio en varios partidos contra Defensor por ejemplo le pasó dice y yo le agregaría lo que aporta bien Martín Lacasse es como Nacional muchas veces queda muy estirado entonces cuando te está atacando van los laterales y por eso digo lo de Mateo Anthony jugando de lateral izquierdo si Baez se proyecta no como lateral sino como volante te quedan tres agueros muchas veces le ha pasado a Nacional que con Baez y Lozano van los dos de puro atropellado quedan los dos agueros regalados con un volante porque el cuadro se estira y Sanabria y Oliva muchas veces quedan en línea pero muy adelante y entre ellos dos y la saga hay un campo fértil ahí como para plantar para plantar zapallitos y hacerse unos zapallitos rellenos de aquello pero y ahí es donde están las zonas de oportunidad para Peñarol que también dependiendo de cómo lo salga a jugar el partido es como puede estar la cosa una última pregunta respecto al clásico que haga Braulio Rey hace una pregunta recurrente con respecto a Leo Fernández Leo ¿está en deuda en los clásicos? para mí no para mí no y te voy a explicar por qué para mí el fútbol es una de las más grandes definiciones de deporte colectivo Maradona si tenía que jugar contra 11 alemanes perdía solo Maradona parado dentro de la cancha con la camiseta argentina contra 11 alemanes iba a perder 157 a 0 un tipo solo obviamente que estoy exagerando pero un tipo solo salvo que sea alguien muy excepcional justamente como Maradona o como Messi o como Peleo o como algunos de los tipos realmente desnivelantes en la historia te puedes llegar a hacer una diferencia de ese calibre sí pero en general necesitas de un entorno y cuando lo hablamos un montón de veces mi parecer con respecto a este tema cuando vos tenés a Speedy y González jugando por la derecha es una cosa y cuando tenés sin ir más lejos a la China me parece que es otro escenario completamente distinto entonces se puede acusar a Leo de que no dio todos los resultados que esperaba la hinchada en los clásicos si quieren lo podemos hacer pero no se olviden del contexto y del entorno al lado de quién jugó y aparte cuántos clásicos jugó como para decir está en el de jugó dos clásicos porque el otro que le reclamamos jugó 15 minutos en el verano que salió del sanatorio de acompañar a la esposa de tener familia a entrar en un partido que estaba perdido entonces el otro partido que se jugó en el campeón de siglo terminó 0 a 0 Peñarón no jugó bien y el clásico pasado fue el único que pateó al arco hizo un golazo como vos decías Peñarón jugó tan mal que dependía de una genialidad erró dos penales en la definición te la llevo pero muchas veces a mí me causa gracia cuando todos se resumen a ver cuántos goles hizo todo todo Fulanito es convocado a la selección de tal país ¿por qué convocado? y no hace goles en Portugal hace goles en Portugal vos estás reclamando un tipo porque hace goles en Portugal vos sabés con quién juega cómo juega de qué juega qué hace qué no hace cómo la pasa cuántas pelotas pierde por partido y porque invoca dos o tres bochas por semana vos lo llamás porque hace goles sí ok viene a la selección no hace goles ve hace goles allá y acá son unos perros y uno juega con otros compañeros con otro contexto otra forma hasta de jugar y vos querés que haga exactamente lo mismo para mí Leo Fernández no es que haya decepcionado que esté en deuda y que está en deuda Peñarón en los clásicos este año incluido Leo Fernández porque no ha ganado entonces si no gana este clásico y Peñarón es el campeón uruguayo yo voy a festejar el campeón uruguayo pero en los clásicos vamos a quedar en deuda bien y eso es lo que uno como hincha le tiene que reclamar al equipo que respondan en los clásicos al equipo por supuesto Leo Fernández es un jugador importante es un jugador de esos que desde los destacados el que se le paga mejor es el que tiene que aparecer pero como bien decías no juega solo y en el último clásico ese que clavó una pelota en el ángulo que fue el gol de Peñarón en el segundo tiempo Peñarón jugó a la retranca ya después los dos con diez y era Silvera y él parados en la mitad de la cancha y el resto contra el borde del área y Tain Nacional tuvo un gol fuera de contexto que empató el partido y no fuimos a los penales si Petit no la clavaba en el ángulo vamos a decir y ganamos con un golazo de Leo Fernández no está en deuda con Peñarón viste que injusto que es el fútbol entonces nosotros analizamos todas nuestras penas o nuestras alegrías en función de cuánta vez entró la pelotita en el arco del contrario y cuánta en la nuestra cuando resumimos todo a eso y sí no ganamos fallaron no sé qué no sé cuánto ahora me parece que hay más cosas para analizar que poner sobre la mesa en dos partidos a Morena estuvieron esperando los cinco clásicos antes de que empezara a ser uno de los mayores ídolos de la historia de Peñarol y lo puteaban porque no hacía goles en los clásicos porque decían este es hincha nacional y no no está rindiendo en los clásicos por algo será estoy hablando de Morena ¿tá? y lo y era el nueve el tipo que tenía que hacer goles creo que estuvo siete clásicos sin hacer goles después se aburrió de hacerle goles a la nacional claro Morena jugó diez años Peñarol diez temporadas ocho temporadas corrida ¿tá? Leo Fernández tiene dos clásicos jugados entonces nos ponemos demasiado exigente me parece con algunos jugadores yo le exigiría a Gastón Ramírez le exigiría también a otros que que tampoco han rendido en los clásicos en estos últimos cosas pero nos enfocamos en uno solo a veces demasiado le damos demasiado y le estamos buscando siempre este tiene que rendir todos los partidos tiene que ser ocho puntos no papi no se puede es humanamente imposible además a mí sabes lo que me pasa con eso y sepan disculparme la analogía porque es nada más que es una analogía no es que esté comparando niveles ni capacidades ni carreras ni mucho menos pero a mí me pasa que me molesta y me duele un poco que como tenés a Messi dentro de la cancha Messi es el que te tiene que hacer la magia y es el que tiene que resolverte todos los partidos siempre todo el tiempo y Messi no se puede tomar 20 minutos de un partido de tener malos 20 minutos en donde no da pie con bola y no encuentra donde pararse en la cancha y se entrevera con la pelota y no le sale nada Messi en esos momentos tiene a Rodrigo de Polo a Lo Celso o al Fidio Di María que le dan una mano y lo pueden sacar de ese estado en el que está de vuelta es una analogía no estoy comparando Leo Fernández con Messi mi punto es yo entiendo esa premisa de que al que más vale y al que más calidad tiene y al que más le pago es al que más le exijo sí pero también deberíamos poder decir bueno y si le pasa en un clásico o en un partido contra Racing que tiene 15 20 25 media hora mala que está peleado con la pelota y que no se encuentra y que y capaz que le podemos pedir a otro de los del plantel pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran que saque la cara y que dé una mano porque si nos escondemos todo atrás de Leo Fernández que además mide un metro 66 y como a él le va mal este lo demás no tenemos lo que hacer y a todos nos va mal no muchachos Cangrejo Cabrera da un paso para adelante y decídamela a mí Maxi Silveira decídamela a mí a Maxi ya no le voy a exigir nada porque Maxi juega siempre para el equipo pero todos los demás la Chiquita Báez Avenatti cualquiera de los nombres que tengas en el plantel como decía vos Ramírez este Alan Medina cualquiera de los que estén dentro de la cancha este les podés exigir que bueno si tu número uno no está en las mejores condiciones ves por ejemplo en ese tipo de de instancias yo creo que en ese aspecto en particular por ejemplo Lucas Hernández ha dado un paso al frente en momentos en los que se los han necesitado en los últimos partidos claro el tipo vos lo dijiste hace un ratito muchas veces se termina volcando al medio y termina jugando de 10 y termina metiendo pases desnivelantes contra Racing el pase que le puso al Chinabaya fue una locura sí y es eso es bueno no lo tenemos a Leo no podemos pedir que siempre sea él el que resuelve y ponga ese pase empuñalada que deja de macho a tu delantero contra el golero bueno un día otro puede levantar la mano y decir hoy voy a meter yo ese pase filtrado y yo ese tipo de cosas a Lucas Hernández se las aprecio por más de que el estado físico no le dé para jugar 90 minutos y todas las cosas que le podamos criticar y aparte para mí el debe o no el debe no se mide en dos partidos ni en tres ni en cuatro me parece que el problema que claro que duran tan poco los jugadores en los plantes de Leo que queremos que rindan ya porque el año viene no vamos a tener a Leo entonces bueno quiero que este sea y es lógico y se entiende ahí Ignacio Lea dice Di María ya no lo tiene ya sabemos no lo tiene Rodrigo estaba intentando ver un ejemplo para mostrar un punto por un ejemplo actual lo tuvo durante los últimos 12 años 15 años exactamente y es más y a Messi y a todos esos los putearon en chino hasta que ganaron algo Leo hoy es Leo el Leo de todos y que crea Leo y le hacen le hacen 200 millones de homenaje hace tres años no me voy muy lejos antes de quedar estuvo a punto de quedar afuera del mundial de Rusia que jugaron aquel partido en Ecuador que Ecuador les puso una sub 23 a ver si podían ganar el partido y les decían de todo frío en él Di María que se desgarraba en los partidos importantes eran todos unos cagones lo decían ellos cosas ciertas además pues claro pero lo decían ellos entonces después que ganaron algo pasa de hacer unos fenómenos unos crime mortales infinitos eternos genios fenómenos mejores de todos los tiempos pim pum pim pa si se sabe que de 20 años de carrera los últimos tres fueron los elogiados en los otros 17 y si en el Barcelona hace goles de todos colores porque se la pasa Iniesta porque se la da Neymar porque le tira centro a Suárez porque Xavi era el otro en la mitad de la cancha porque jugaba con Ronaldinho y acá viene y se caga no, no se caga es el goleador histórico de la selección argentina ya lo era antes de ser campeón del mundo entonces el asunto siempre termina siendo con los resultados Martínez la última la única duda de Peñaroles por izquierda ¿usted quién pondría de todo lo que le mencioné o alguno que quiera sorprender? yo creo que por yo soy un poco más jugado que usted yo iría con Alan Medina este si usamos la lógica sí, sí porque Alan Medina en realidad no ha demostrado nada no, pero yo no le dije nada yo le di opciones lo digo porque digamos siguiendo la lógica de Aguirre o la lógica más conservadora si quiere yo pondría un jugador de los que ya Aguirre ha probado puede ser Lucas Hernández puede ser Sequeira pierna cambiada uno de esos dos no mucho más que eso como yo Rodrigo no soy tan consecuente con esa cuestión de que como es el que siempre puse lo voy a poner de vuelta yo probaría con uno distintito a ver qué pasa por lo menos lo primero 45 después capaz que en el minuto 50 o en el primer tiempo nomás ahí en el descanso va para afuera de Alan Medina si no dio resultado y entra o Lucas o el que usted quiera pero yo creo mucho en esa máxima que te decía el fútbol americano que dice Speed Kills la velocidad mata y los equipos que tienen caja de sexta son muchísimo más complicados de contener de marcar todos estos volantes por afuera a escala mundial no estoy haciendo comparaciones pero que tanto nos tanto admiramos y tanto nos sorprende los tren no sé qué y el Mbappé tienen todos caja de sexta y vuelan como aviones a chorro por afuera esos tipos son los que hacen la diferencia a escala local si vos encontrás una de dos opciones que es o bien tenés un tipo que para el medio sea rápido como lo fue la Quintana en su momento por ejemplo o lográs sustituir esa falta de el individuo con juego dinámico y rápido creo que tenés mucho más posibilidades de verte los tres puntos con ánimo de desarmarle el cuadro AR yo pondría a Rodrigo Pérez en la mitad de la cancha con Damián García soltaría a Darias por derecha y pondría a la Medina por izquierda eso sería el cangrejo para afuera para darle velocidad yo quiero velocidad no quiero el cangrejo frena y el cangrejo dependiendo de donde salga se frena menos el otro día contra Flamengo jugó de lateral bis de desdoblen y hablamos en otros partidos lo hizo bien pero ese sería el cambio que haría yo tomándolo en cuenta lo que ha hecho Aguirre me parece que va a cambiar jugador por jugador por izquierda y otra cosa mariposa firma el empate Martínez es que si si Pérez y Medina están probados digamos para un para un clásico de estos pero yo creo que sí ojalá ojalá que sí dice Henry Aires ¿quién tiene sexta? Peñarol próximamente va a tener la sexta dice Martínez eso sería excelente ¿se firma el empate o no se firma el empate para cerrar el clásico? no yo lo voy a decir una y mil veces yo a Nacional le quiero ganar hasta en bolo femenino sub 13 en todo lo que se compita contra Nacional mi deber como hincha de Peñarol es exigir la victoria somos dos Martínez ¿qué quiere que le diga?